Hola chicos y chicas soy Golden y hoy les traigo un nuevo vídeo sobre Transformers. Como lo ven en el título hoy les contaré y trataré de darles un paradero a estos personajes del universo cinematográfico de Transformers. En este vídeo hablaremos sobre personajes que desaparecieron de la nada en esta franquicia como los gemelos, Holtys y The Sweepet entre otros ya que el Viber Zero esta franquicia no continuará. Advertencia. Para este vídeo me basaré en las películas de Transformers dirigidas por Michael Bay y en el cómic de Transformers que se titula Stormree sin todas sus partes, también que habrá spoilers por las películas ya sin más empecemos. Si de Sweepet, el guerrero vanidoso designado como si de Sweepet fue un gran aliado para las fuerzas de la Alianza NES durante el conflicto con los Decepticons en la Tierra. Aparentemente, cuando todos fallaban en dar cacería a un Decepticón, si de Sweepet era llamado para responder al problema y solucionarlo con su no solo rapidez, si no habilidad en batalla y persecuciones. Como parte de la batalla de Shanghái, si de Sweepet se encargó de perseguir y eliminar al Decepticons y de Weiss. Como resultado de la destrucción causada en la ciudad durante la persecución de los dos objetivos Decepticons, Theodore Galloay provocó cierta desconfianza entre el gobierno y los autobots de NEST. Tras la muerte de Optimus Prime, Galloay exigió que todos los autobots fueran transportados a Diego García, eligiendo cumplir con los requisitos de De Fallen de entregarle a los Decepticons al muchacho con el mapa hacia la matriz del liderazgo. Aún así, los humanos logran deshacerse de Galloay, yendo a Egipto para proteger al muchacho y revivir a Optimus para acabar con De Fallen. Siguiendo trabajando con NEST, si de Sweepet se unió a autobots como Bumblebee, que idino para detener operaciones humanas que ponían en peligro a su propia especie, esperando la llegada de sus verdaderos enemigos, los Decepticons. Después de la traición de Sentinel Prime y la llegada de los autobots nuevamente, si de Sweepet se unió en la batalla de Chicago, en donde terminaron con el último plan de Megatron tras la muerte de este, despidiéndose de su planeta original, Kibetron, decidiendo que como su hogar natal se había marchado, la Tierra ahora era su nuevo hogar. ¿Pero qué pasó con él? Después de tres años, los humanos rompieron su alianza con los autobots, y decidieron cazarlos usando una organización secreta de la CIA llamada Cemetery Wind. Cemetery Wind con ayuda de Lockdown terminan matándolo en una emboscada a Sidesweepet en la Ciudad de México cerca de unas pirámides se escondía. Sidesweepet status. Muerto. Arcee Sisters. Estas trillizas llegaron a la Tierra en Transformers 2 con Sidesweepet y los gemelos estas son un grupo pequeño conformado por Arcee, Elytra o Anitzroma. Estas pertenecieron a un grupo en Cybertron llamado Fembox. Estas ayudarían mucho al llegar a la Tierra a los autobots cazando a los Decepticos restantes. Estas tras la muerte de Optimus brindarían su apoyo para ayudar como fuera en la batalla en Egipto. Luego de esta batalla Arcee y Elytra quedarían gravemente heridas. En Transformers 3 tenemos un pequeño cameo. ¿Pero qué pasó con ellas? Explicaré sus status una por una. Elytra. Elytra en los cómics precuela de Transformers 3. Ella es enviada a alertar a Optimus de la llegada de Driller. Esta se enfrentaría a varios Decepticons. Pero lastimosamente antes de llegar a donde estaba Optimus esta es aplastada por Chocobel llega desde el cielo matándola. Status. Muerta. Arcee. Está al darse cuenta de la muerte de su hermana Elytra el estar muy malherida hizo que ella y Zroma abandonaran las misiones y a los autobots estas desaparecerían por mucho tiempo. En Transformers la era de la extinción según las cartas de Cementer y Wynn tienen a Arcee como eliminada. Con esto podemos deducir su status. Status. Muerta. Zroma. Zroma después de la muerte de sus hermanas esta buscaría refugio esta se ocultaría en Cuba o Venezuela junto con otros Transformers que estaban huyendo de Cementer y Wynn. Aunque esto podría no ser cierto ya que no nos ha revelado nada acera de ella. Status. Desconocido. Holt. Electrify. Transcribe a los afterburners. Holt. Holt es uno de los autobots que aparecen en la película Transformers 2 la venganza de los caídos su participación fue muy breve en la película aparece por primera vez cuando los autobots son rodeados por los militares de un representante del gobierno debido a que es desactivado el equipo Nesteste se transforma en un Chevrolet Bolt eléctrico azul. Ayudó a Ratchet a combinar a Jetsire con Optimus Prime para que pueda derrotar a Megatron y su maestro de Fallen y así poder desactivar el Sunar Bester el cual los Decepticons lo activaron para convertir el Sol en Energon. Su papel en esta película es limitado, es decir que apenas se le ve, se le ve en escenas en modo vehículo pero en modo robot solo se le ve en la guerra, cuando Optimus Prime es revivido y tiene como armas unos electroláticos. Transformers 3 el lado oscuro de la luna. Holt no aparece en la película por motivos desconocidos pero según el cómic precuela es asesinado por Shokwabe cuando ataca la base de Nestantes de la película. Transformers 5 el último caballero. Su cabeza cortada puede ser vista brevemente en el depósito de Chararra de Cadillager. Esto confirma su muerte especulada. Holt status. Muerto. Hijo miraje. Es un poco impaciente. Él se transforma en un Ferrari Italia 458, tiene dos cuchillas en los brazos, también está armado en un rifle de dardos. En la cabeza se le puede ver la marca Autobot que está divida a la mitad. En la película Dark of the Moon se le ve a la inición con Bumblebee, si The Sweep y Wellhawk van a una fábrica ilegal en el Medio Oriente cuando entra y se transforma obligando a los soldados que se pongan contra el piso, luego se le puede ver contra Archeet, Gran Kase y Crowbar. ¡Suscríbete al canal! Bien se le ve entrando a el Shantium para irse de la Tierra con los demás Autobots por orden de Sentinel Prime. Después de que Starscream destruyera a It's Shantium, se le ve entrando a Chicago con los demás Autobots luego. Chicago es capturado por Soundwave, Barricade y un Drone Decepticon es atrapado junto con Ratchet, Bumblebee, si The Sweep y Wellhawk luego de que asesinan a Wellhawk logra escapar gracias a Bumblebee, que asesina a un Drone Decepticon y a Soundwave, se le va matando a un Drone Decepticon. Con sus cuchillas y también con los demás Autobots peleando contra Sentinel Prime. Cuando ya acaba la batalla va a reunirse con los demás Autobots sobrevivientes a la guerra y acepta que la Tierra es su nuevo hogar. Transformers. Age of Extinction. Mirage no aparece en Age of Extinction. Durante años su paradero fue desconocido pero actualmente se sabe que está vivo debido a que no está marcado en las cartas de Cementerio Wind. Status. Vivo. Los Wreckers. Se ha caracterizado por ser Autobots más duros, salvajes y obstinados, desafiando al concepto de Autobots tranquilos y pacíficos en Transformers 3 el lado oscuro de la luna solo. Cuando participaron 3 miembros de este equipo Leapfot, Roadbooster y Topspin aunque no tuvieron mucha participación se ganaron un gran número de fans por sus diseños que son geniales tanto en modo robot como en modo vehículo. ¿Pero qué pasó con ellos? Para aclarar sus estatus los presentaré uno por uno. Leapfot. Este Autobots tiene una pequeña aparición en Transformers 4 en donde podemos ver que fue encontrado por Lockdown y Senter y Winnie fue destruido. Estatus. Muerto. Oh, eso es Ludford. Roadbooster. El paradero de este Autobot es muy difícil de entender primero porque no está en las cartas de Cementerio Wind y porque no se nos ha revelado que pasó con el después de Transformers 3 y no como no hay cómics de él ni una referencia en las películas sería difícil determinar que le pasó. Yo pienso que murió a pesar de no tener pruebas a pesar de eso no puedo asegurar nada. Status. Desconocido. Topspin. Este Autobot posiblemente este muerto lo digo porque en Transformers 5 el último caballero se nos muestra un robot parecido pero según la información de la película se llama Vodaybot es un rondex y podríamos decir que Topspin murió y lo convirtieron en un ron junto a las partes de Leapfot. Estatus. Muerto. Trench. Trench era un refugiado Autobot en la tierra que aparentemente había sido acogido por KD Yager y los otros Autobots. Parecía contento con hacer poco más que sentarse en modo alternativo alrededor del depósito de chatarra sin prestar atención a que Grimlock pasara pisando fuerte. Cuando los Decepticons y TRF descubrieron su refugio se transformó y se preparó para unirse a Ondo para mantener a raya a sus enemigos mientras los humanos y Autobots escapaban. No se le volvió a ver y no está claro si los Decepticons lo mataron ya que no se lo vio unirse a los Autobots para ir a Inglaterra. Status. Desconocido. ¿Me disparó? Lánzale una granada. Ya te oí hija. Tranquilo oye. Ay no. Siempre recurres a la violencia sin preguntar. Taitrader. Es un refugiado de Autobot que lleva un enorme montón de basura y basura en su espalda y aparece en el último caballero. Se transforma en un camión de basura Mercados Benz y tiene un diseño de cabeza y cuerpo similar a Ondo. Parece ser un pacifista, al mismo tiempo que reprende a Ondo por siempre recurriendo a la violencia. El mono siendo de carbono y tu problema de beber gasolina te van a matar antes que una bala mi corpulento camarada. No te acerques. Oye no me pasa. ¿Quieres pelear con Sam? Te quedo un ludo eh. ¿Qué pesa? ¿Por qué no intentas cagar todo esto? También les trajo la nave de Lockdown y la cabeza de Starscream. Tren Búfalo. La cabeza de Starscream, damas y caballeros. Tren Búfalo. Este no pelea en la batalla final en Inglaterra. Entonces ¿qué pasó con él? Bueno no podemos decir que está muerto, porque cuando los Decepticons atacan el depósito de Chattara S escapa para reparar la nave y así llevar a los Autobots a la batalla final. Incluso Oung lo menciona. Su estatus es vivo. Me tiré la pata. Estoy bien. Estoy bien. Ay que me dio el cerebro. Nos vemos ridículo. Uf, Flappy Skips. Estos hermanos Autobots aparecieron por primera vez en Transformers 2. La venganza de los caídos estos llegarían a la tierra para advertirle a los otros Autobots que fallen vendría a la tierra. Estos no serían tomados muy en serio por los Autobots. Ellos deciden hacer misiones probarles capaces de ayudar. Ya que estos suelen ser un poco tontos. Tras la muerte de Optimus los gemelos ayudarían a Sam para salvar a Optimus. ¿Por qué le hacemos caso al muchachito? ¿Qué ha hecho además de abollarnos? ¿Matar a Megatron para empezar? Pues no hizo bien su trabajo porque ya regresó ¿o no? ¿Asustado? ¿Asustado? ¿De tu horrible cara? ¿Horrible? Somos gemelos estúpido genio. ¡Te voy a modificar! ¡Tranquilo! ¡Oigan! ¡Eso fue Rosero! También pelearían contra Devastador deformando de la carne. ¡Mira este mister! Odio estos robots malos. ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Sujétate! ¡Sujétate! ¡Resiste! ¡Te tengo! ¡Sujétate hermano! ¡Quiero morir! ¡Yo quiero! ¡Aprete un kung fu amigo! ¡Aprete un kung fu! ¡No me comerás! ¡No! ¡Está muerto! ¡El sello demoró! ¡Tienes grande ahora! ¡Se lo tragó completito! ¡El lugar seguro es debajo! ¡Cárdenas sus pies! ¡Fuévanse! ¡Fuévanse! ¡Nunca debiste comerme! ¡Me voy a partir la cara! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Acaba de empezar la fiesta en tu cara! ¡No te dejes, Mothflap! ¡No, muñada! ¡Tenga esperazos, los gemelos! ¡Au! ¡Te tengo! ¡Me tí la pata! ¡Au! ¡Au! ¡Oye! ¡Me golpeaste la cara! ¡Tévese debajo! Ellos iban a aparecer en Transformers El lado oscuro de la luna Pero sus escenas fueron cortadas Debido a que muchos fans los consideraron racistas Y debido a las restricciones de tiempo A pesar de esto Mothflap y Skips Aparecen en forma de vehículos Al final de los convoyes autobot En el principio de la película ¿Qué pasó con ellos? Bueno según los cómics Ellos murieron después de Irony De a manos de Sentinel Prime Skips se sacrifica para que no le disparen A Bumblebee Y luego su hermano Mothflap Tratando de vengarlo También es asesinado por Sentinel En la película Michael Bay afirmó Que ellos morirían Pero a manos de Driller Mascota de Shokwabe También en Transformers 4 La era de la extinción Íbamos a ver las cabezas De los ya muertos autobox Status Muertos Gracias por ver el video Espero les haya gustado Espero que en el universo de Bumblebee Estos personajes regresen Y dejen a ser mejor utilizados Recuerden que si quieren más videos Como estos Dale like y suscríbete para más Nos vemos hasta la próxima